Está ganando la Esparta, frente a Fire en el derbi de la ciudad de Rotterdam. Va a venir el remate de lateral por el costado de la derecha, muy cerca del banderín del córner. Se viene Vinte, la tiene que poner al área, rechazan la pelota, rechazan el balón. Va a quedar en los tres cuartos de cancha para que venga a recuperarla Igor Paiyao. Aquí está el brasileño, recientemente convocado a la verde amarela. Pira el centro al área, no puede llegar Santi Jiménez, le va a quedar a Leo... ¡Goooo! 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 ¡Le bombeje, le bombeje, le bombeje, ya! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡De Fire en el! ¡Sterk in Rotterdam! ¡Sterk in Nederland! ¡Niet es sterker, da, 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 da! ¡Pai en el! ¡Mein Fire en el! ¡La pelota quedó viva! ¡Quedó para Sauer! ¡Y Leito! ¡El hombre de 17 años! ¡El debutante en el conjunto de Rotterdam! ¡Le pone la rúbrica a este partido! ¡Dos a dos está el encuentro! ¡Dos a dos el evento! ¡En un partido muy difícil! ¡Seguimos los vestidores! ¡Sin nada! ¡Y Leo Sauer la manda al fondo de la red! ¡El partido es fantástico! ¡El evento es emotivo! ¡Faig en oro está empatando! ¡Dos a dos! ¡Y vos lo vivís! ¡En la pantalla de los videos bombásticos!